tiene, ella es inmunóloga y también divulgadora científica, ella pertenece a la iniciativa vacunemos con evidencia. Estimada doctora, buenas tardes, ¿Cómo está? ¿Qué tal, Tare? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Aprecio mucho que nos tomen la comunicación, ayúdenos a entender desde su expertiz cómo se puede conocer la fecha de vacunación y si estos biológicos que está colocando la Secretaría de Salud en verdad sirven y están ahí para proteger a los pequeños del COVID diecinueve. Gracias, sí, claro que sí, mira, yo creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que dar en este momento. Las vacunas Pfizer pediátricas que han llegado al país están dentro de la fecha de caducidad, es decir, son viables, son adecuadas y sí van a proteger a nuestros menores. Y ahorita es muy importante que protejamos a nuestros menores porque sabemos que los niños sí se contagian, sí pueden contagiar a otros, pero además pueden contraer COVID agudo, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y también desarrollar estos problemas a largo plazo del COVID persistente. Entonces, por favor, ese es el mensaje más importante. Y desafortunadamente, como tú bien lo estabas comentando, pues ayer hubo una cadena de desinformación a partir de una desafortunada declaración de un promotor de la salud, quien por alguna razón desconocida, pues o no fue capacitado adecuadamente para el trabajo que está realizando, o no comprendió la información que se le estaba dando, y entonces él mencionó que la vacuna estaba caduca, pero eso no es cierto, las vacunas son viables, son seguras y son eficaces. Preguntarle en este sentido, ¿cuál sería el llamado tanto a la Secretaría de Salud Federal como a la estatal para que puedan informar adecuadamente a los padres de familia? Pues mira, antes que nada, que de verdad es, pues es muy preocupante que lo que yo percibo es que hay una falta de capacitación al personal. Cuando el personal de salud y cuando la Secretaría de Salud reciben estas vacunas o cualquier biológico, ellos reciben lo que se llama la ficha técnica del biológico y precisamente reciben una ficha técnica para profesionales de la salud y para las personas que están aplicando esta vacuna. Esa información debería de darse a absolutamente todo el personal que está involucrado y en esa información justo la compañía es donde pues les comunica exactamente qué es lo que se tiene que hacer con cada biológico y en esa información en este caso se comunicaba que a diferencia de lo que es común, es decir, en la mayoría de los medicamentos se tiene una fecha de producción que viene en letra pequeña y una fecha de caducidad que viene en letra grande. En este caso, por alguna razón que desconocemos, la compañía Pfizer no añadió la fecha de caducidad, solamente vienen con fecha de producción, pero esto lo deberían de saber absolutamente todas las todo el personal que está involucrado para poderse lo comunicar a la población de manera certera. Otra gran preocupación que surge de la declaración de este promotor de la salud es que él dice en el video este que creo que todos ya lo vimos, que la COFEPRIS está aprobando que un biológico caduco se aplique y que es responsabilidad de los padres aceptar o no aceptar. Eso me parece muy muy preocupante, definitivamente es algo que la Secretaría de Salud pues debería de aclarar, ¿no? Para que todos sepamos que esto simplemente fue un error por parte de esta persona, esperemos no un error por parte de la capacitación en general. Y en este sentido, hablando de capacitación, hablando de esta omisión, hablando también de aquellos que malintencionadamente propalaron la versión, ¿qué le diría a los medios de comunicación en torno a la comunicación respecto de estos asuntos que son harto delicados? Pues mira, te agradezco muchísimo esa pregunta, Tare, porque la verdad es que pues nosotros llevamos desde Convidemos Vida y desde Vacunemos con Evidencia, llevamos ya dos años pues tratando justo de atacar esta desinformación. Yo creo que hoy y siempre, ¿no? Pero mucho más en pandemia, los medios de comunicación deben de comprender que ellos son parte de esta gran labor que se necesita de información, es decir, sacar una nota para tener likes, ¿no? Que hoy en día es lo que más nos interesa, o para tener audiencia, pues no es éticamente correcto, estamos hablando de jugar con la salud de los mexicanos, o sea, si ya tenemos una pandemia que nos está poniendo en un alto riesgo, por favor, seamos responsables y verifiquemos la información antes de compartirla. Hemos luchado muchísimo desde Vacunemos con Evidencia para que nuestras distancias estén protegidas contra este virus que es muy peligroso, no es cierto que las nuevas variantes son menos nocivas para los pequeños, eso no es correcto. Y después de tanta lucha que un pedazo de mala información elimine esta pues esta tranquilidad en los padres y cause este tipo de pues de furor en el sentido de que de que no vamos ahora vacunados a los niños, pues me parece una total irresponsabilidad y espero que la mayoría de los medios que así lo han estado haciendo realmente busquen informarse antes de comunicarse. Estimada doctora, aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación para hablar y precisar estos puntos ante el auditorio de Estado Actual. Al contrario, muchísimas gracias Tare, muchas gracias a tu auditorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es la doctora Verónica Atié, inmunóloga y divulgadora científica, sabe de lo que habla, han dado la lucha por dos años en este punto y sí como bien lo recalca a los pseudo medios de comunicación, la invitación es hay que informarse, hay que investigar, es cierto que el apetito por la primicia, por los likes, por las reproducciones, lo evanescente que resulta ser, tener la nota, la primicia.